Marmix, Pixar Song Pasaron muchos años, pasaron tantas cosas que te marcaron para siempre Antes en los discos, sonaba Yassimel Ahora suena Daddy Yankee Con un beso, regalabas un Tubi 4 Ahora regalás un Bono Bon Tu pasatiempo era el cubo mágico Hoy, jugás en la tablet Para estar en contacto con alguien lejano, mandabas una carta Ahora lo haces con un simple mensaje de texto Antes tu música la grababas en un cassette Ahora, la guardás en un pendrive Los tiempos cambiaron Ahora, transportamos a esa década que tan bien la pasaste Nuevos sonidos se unen a los ya conocidos DJ Kairu presenta La batalla de los DJs número 20 Número 20 Let's go!